Estamos en la mesa de jueves correspondiente a este 9 de noviembre de 2017. Estamos con Esteban Valenti, Hernán Bonilla, Carlos Ramela, Fernando Butasoni. Vamos a otro tema político de estos días. No veo por qué no habría que seguir el mismo camino. Son casos que lucen muy similares. Y no entendería por qué se seguiría un camino distinto en este último respecto al que se siguió con referencias al disco. Estas declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, en Radio El Espectador el lunes sobre el caso del senador y expresidente de ALUR, Eduardo de León, acusado de realizar gastos indebidos con las tarjetas corporativas de ALUR, propiciaron una respuesta dura del lado de la 711. Primero reaccionó el propio senador de León. Es bastante triste el planteo. Capaz que Astori, ahora que está preocupado porque se autopostuló como candidato, también debería revisar si él no tendría que participar de algunos ámbitos del Frente Amplio por algunos actos que han habido en los últimos meses que también debería aclarar. De León no fue más allá en la explicación de su advertencia. Sin embargo, a las pocas horas, el diputado de la 711, Saúl Aristimuño, develó el misterio. En declaraciones a la diaria, el legislador de Rivera dijo Muchos tienen muertos en el ropero, pero ponen la mira y se focalizan en la 711. Antes de eso deberían mirar para adentro. Y recordó, por ejemplo, el no pago de los aportes a la secretaria del diputado Jorge Horrico cuando ejerció esa función por Asamblea Uruguay, razón por la cual opinó el parlamentario debió haber ido al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Aristimuño no se quedó allí y mencionó otras figuras cercanas a Astori, cuyo accionar debió haber sido analizado por el Tribunal. Por ejemplo, el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el ex presidente del Banco República, Fernando Caloia, ambos procesados por la justicia por abuso de funciones. Por último, como la senadora Mónica Javier coincidió con Astori en que el caso de León debía pasar al Tribunal, Aristimuño apuntó también contra el Partido Socialista. Citó el caso de la ex edil socialista de Rivera, Mari Coitiño, por el que ningún dirigente de ese partido pasó por el Tribunal pese a que fue expulsada de la bancada del Frente Amplio Departamental por haber votado junto al Partido Colorado el presupuesto quinquenal, según se sostuvo, a cambio de cargos. Por otro lado, tenemos el capítulo Partido Nacional. El directorio del Partido Nacional se prepara para analizar el próximo lunes el informe que le entregó este martes la Comisión de Ética sobre el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascú, acusado de favorecer desde la comuna a estaciones de servicio en las que era socio. ¿Cómo están viendo este cóctel, señores? ¿Quién va? Bueno, yo no me voy a referir al caso del Partido Nacional porque creo que está todavía en proceso, hay una reunión del directorio, etc. Me parece que no tiene demasiado sentido hacer hincapié en algo que se está tratando, pero que no es de público conocimiento. Pero me parece que con respecto a la interna del Frente Amplio se cometen graves errores, ¿no? Porque me parece que cuando alguien, alguien sobre todo de peso político importante, considera que un caso debe ser analizado por el Tribunal de Conducta Política, lo que debe hacer no es decir en la prensa, es ir al Tribunal de Conducta Política y solicitar que se trate ese tema. Eso es lo que está esperando el Tribunal de Conducta Política, que algún sector vaya y se presente. Sin embargo, el contador Danilo Astori, haciendo tal vez algún tipo de reflexión que no conozco, porque no la expresó públicamente, en lugar de solicitar al Tribunal de Conducta Política que analice el caso de León, lo que hizo fue expresarlo ante la prensa. Por otro lado, el propio de León y el diputado Aristimuño, que recuerdo su apellido porque hay un cantante que me gusta mucho que se llama igual, salieron a, digamos, a tirotear, vamos a decirlo así, en una especie de advertencia, ¿no? De que todo el que asome la cabeza le prendemos cartucho. Duro con él. Entonces, a mí me parece que eso es muy negativo. La gente, los Frente Amplistas lo ven como algo lamentable. Creo que el Frente terminó actuando correctamente cuando el Tribunal de Conducta Política se despidió de manera absolutamente tajante con respecto al caso de Sendik. Y me parece que los caminos institucionales internos del partido deberían ser respetados y aceptados por todos del mismo modo que la justicia hace su propio trámite. Y si hay alguien, como el caso del senador de León, que no confía en el Tribunal de Conducta Política, pues lo lamento mucho, señor. También puede no confiar en el juez del caso, pero ese no es un punto. Existe un organismo, el Frente Amplio lo tiene vivo, lo tiene funcionando, sus integrantes se reúnen una vez por semana, están esperando que hay quien vaya a decir bueno, yo quiero que se analice este caso, todo el mundo bla, 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 pero nadie lo hace. A mí una cosa que me parece que se está planteando con estos distintos casos que aparecen y declaraciones y demás, que en parte también es cierto, surge de que empezamos a entrar en clima electoral, ¿no? Esto tiene que ver con que Astori dijo que tenía ganas de ser candidato. No, no dijo eso. Dijo que lo que no le faltaba ganas. Perdóname. Si no le faltan ganas, tiene ganas. Bueno, no sé. Pero de hace tiempo, el todo de marzo del 15 empezamos la campaña electoral en Uruguay. Sí, del primero de marzo del 2010, pero, 2015, pero creo que la pregunta que queda es cuándo actúan los tribunales de ética de los partidos, porque ahora van a surgir casos todo el tiempo en todos los partidos. Sí, ese es un problema. Va a haber porque el diputado, porque el edil, porque el director del ente, porque muchas cosas. Y la práctica habitual hasta ahora era que prácticamente nunca actuaban, el de ningún partido, ¿no? Y ahora, a partir de Sendik y el tribunal del Partido Nacional tomó lo de Bascú y lo de Esquerra, y ahora la pregunta es, y bueno, cuando surgen nuevos casos, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué lo que plantea De León, los casos anteriores que hubo, nunca fueron al tribunal? Nadie planteó que fueran tampoco en su momento, y no actuó oficio. Es bien pertinente la pregunta de Hernán, porque está claro que vivimos en un nuevo clima, desde este año en particular, ¿no? Exacto. Desde el principio de este año. El caso Sendik modificó todo en ese sentido. Y modificó también para los otros partidos. Entonces, fíjense, hay otro frente en ese sentido, que es el de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Nunca había actuado en ningún caso por iniciativa propia, sin embargo, en el caso Sendik, decidió hacerlo, y decidió empezar una nueva forma de trabajo. Ahora tiene el mismo desafío. Va a considerar todos los casos estos que están apareciendo, ellos tienen un problema, porque lo primero que le falta es equipo, gente, infraestructura, ¿no? Exacto. Esto es como el juez que nunca sacaba una tarjeta, y una vez que saca una amarilla, le reclaman amarilla en cada FAO, ¿no? Entonces, ese es un tema que queda planteado, la JUTEP no va a dar abasto si todos los casos que aparecen de un director de ente que no presentó una boleta va a la JUTEP, al Tribunal de Ética de su partido. Yo creo que está bien esto de que estemos mucho más atentos que antes con el tema ético. Ahora, tengo dudas de cómo se puede procesar. No pueden vivir los partidos políticos con un Tribunal de Ética en sesión permanente. Esteban. Esto que estamos hablando es la pornografía de la política, ¿no? Es esa parte que yo creo que a nadie que le guste la política le gusta este tema. Es un derivado absolutamente negativo. Tiene un solo aspecto positivo. Eso que mencionaba Bonilla. Cambió. ¿Ya? Antes había denuncias, problemas, y nunca pasaban de la página de los diarios, de las declaraciones. Ahora, la JUTEP tomó los dos temas, Bascu y de León, y lo va a tratar. Lo tomó el tema de Sendik, y lo tomó el plenario del Frente Amplio, y tuvo sus consecuencias políticas, y me parece que es una demostración importante de salud del sistema político, y en ese caso, yo que he sido tan crítico, también del Frente Amplio. Y ahora fue votada la pérdida de fuero de Esquerra, del diputado Esquerra, también. ¿Por qué? Porque ha cambiado el clima, porque la gente se ha puesto muy exigente con esos temas. A mí me parece muy bien. Y digo que en relación a estos dos casos nuevos, yo miré los primarios, es peor en cuanto a la tarjeta a la situación de De León que la situación de Sendik. En cuanto a todo, las cifras, los momentos, absolutamente todo. Por lo tanto, creo que es justo lo que decía Fernando. Cuando uno habla de un caso de ese tipo, tiene que tener el mismo criterio, llevarlo, no tiene que esperar que el Tribunal de Conducta Política le saque las castañas del fuego al Frente Amplio. Lo tiene que hacer, tiene que demostrar una actitud. Ahora, si no es así, igual hay un problema de oficio. El mismo criterio con que se jugó a Sendik hay que juzgar a De León. Y en el caso de vos, Cucho, voy a esperar. O sea, tú estás ahí llamando al Tribunal de Conducta Política a que reaccione. Que si no, que si no... Ya esperó demasiado. No, 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 estuvo muy bien, estuvo muy bien. Le dejó al frente la responsabilidad de reaccionar políticamente. Es un Tribunal de Conducta Política, no es un Tribunal de Ética. Bueno, pero si se sigue demorando la reacción, tiene que actuar igual. Bueno, yo creo que sí, que tiene que actuar de la misma manera. Y termino con una cosa sobre el tema Bascú. Sobre el tema Bascú, voy a esperar la resolución. Ahora, todos estamos comparados con lo que hicieron los otros partidos. Es decir, si vos tenés un Tribunal de Conducta Política y el Vicepresidente de la República le saca la tarjeta roja el Intendente, hace una cosa, todo el mundo lo va a mirar en comparación, y va a ser mucho más exigente. Y agrego un solo datito, que no se tuvo en cuenta. El vender combustible en una estación de servicio que luego se va a vender tiene un efecto multiplicador sobre el precio de venta de la estación de servicio. Y si vos mandaste también la Intendencia a comprar 17 millones de dólares de combustible, 17 millones de pesos de combustible, el valor de la estación de servicio cambia radicalmente. Yo lo digo para que se tenga en cuenta. Nada más, todos nos hemos puesto muy exigentes y hay que ser muy exigentes. En primer lugar con los propios, lo digo claramente, pero también con todos. No sé, yo creo que quizás los tribunales de conducta política tendrán que sesionar en sesión permanente o horas extras o lo que sea, pero prefiero la institucionalidad juzgando a sus pares que la descalificación y el agravio por los medios de prensa, por las redes, por donde sea. Eso de enchastrar al barrer, de decir esto hizo aquello, este hizo aquello, esto hizo aquel, cosa que después el otro tiene que contestar o no contestar, alguien escuchó, no escuchó, no es digno. Y creo que la política que bastante baja está en la consideración de la ciudadanía, haría bien que se incorpora a su funcionamiento actual, un cambio significativo que es, bueno, hagamos que estas cosas que surgen, correctas o incorrectas, sean juzgadas por organismos especialmente designados, calificados y profesionales que digan cómo fueron las cosas y qué consecuencias tienen. Esos organismos tienen el tema de la actuación de oficio, que dependerá un poco de cómo estén redactados sus estatutos constitutivos. La actuación de oficio en general se justifica en casos especialmente graves o en los que existe una situación casi evidente y demás y demás. Pero si el oficio no funciona, están las personas que salen de la prensa a descalificar al otro, que vayan al Tribunal de Conducta Política, que dejen de jugar por los diarios en temas tan graves y pongan la cara, digan lo que tienen que decir, denuncien lo que tengan que denunciar y que se actúe en consecuencia. Hay que dignificar la política y para dignificarlo estos organismos tienen que ser tomados en cuenta y tienen que actuar lamentablemente. Lo peor es el agravio por la prensa, es la aversión, el chisme, el trascendido, la red social que ensucia al barrer, que daña la reputación de personas y que nunca queda claro qué pasó, si fue cierto, si no fue verdad, qué ocurrió y demás. Hay que actuar y me parece estupendo este cambio y lo saludo como algo bueno si se mantiene, si se usa con criterio, con lógica y si los organismos de conducta política demuestran que están a la altura de las circunstancias. Un apunte sobre lo que decía Hernán, yo creo que la JUTEP efectivamente ha tenido un cambio sustancial. Me preocupa cierto perfil alto desde el punto de vista público que ha tenido en algún caso concreto con declaraciones de algunos de sus integrantes, no con comunicaciones formales sino con declaraciones a la prensa, me parece que no son adecuadas. Hablando del presidente de la JUTEP. Del presidente y del doctor Borrelli también, que en determinado momento dijo algo así como esto huele feo o esto huele muy feo. Me parece que no es sano para la institución, para la JUTEP. Yo la preferiría más cerrada en cuanto a esa especie de alimentación con los medios de comunicación o limitándose a comunicados institucionales. Es muy importante el cambio, muy positivo, pero tiene que tener en cuenta que cada frase que se diga puede tener un peso en la opinión pública muy importante. Dos o tres mensajes de los oyentes a propósito del tema anterior. Por un lado, por un lado, dice Cristina desde Atlántida, hay que pensar que las denuncias que se están considerando últimamente surgieron desde la prensa. Sí, es cierto, varias surgieron desde la prensa, pero últimamente hubo un cambio, ¿no? La referida a Leonardo de León la planteó el Partido Independiente. Sí. La planteó el senador Pablo Mieres, ¿no? Ahí ya... No, y la de Bascú planteó el Frente Amplio en la bancada de Dillers. Correcto, muy bien. Segundo tema que plantean otros, ¿qué se está esperando para reglamentar por alguna vía la rendición de cuentas obligatorias de gastos por parte de los políticos está totalmente reglamentada en el informe de la JUTEP, está exactamente en las normas que rigen, no hay nada para... en el caso de ANCAP, lo que regía en el caso de ANCAP. De todo, de todo lo que es dinero del Estado. Está absolutamente reglamentado, ¿está? Si vos leés el TOCAF, leés el reglamento, no hay que agregarle una coma. El mito de que hay que agregarlo es para cubrirnos de haber violado lo que ya existe, pero existe. Pero, por ejemplo, en el Parlamento no está obligado a ninguno de los legisladores a rendir cuentas de los viáticos. Pero el Parlamento es diferente. Yo te estoy hablando de toda la estructura del Estado, entes, entes, empresas públicas de derecho privado, todo. Lo publicó la JUTEP. Y el último mensaje es de Gonzalo, dice, la actividad pública en cargos de gobierno limita al ciudadano en su actividad privada más allá de lo legalmente permitido. Quien no lo entienda que no se meta en política. Es la ética de la imagen, dice. que no se meta en política. Gracias por ver el video